Cuba Información Que en Estados Unidos estén realizándose redadas masivas para deportar a migrantes de Centroamérica apenas es noticia. Son ya dos millones y medio las personas deportadas durante la administración Obama. El pasado año fueron 462.000, 1.265 al día. ¿Qué es, en contraste, noticia internacional reiterada? La situación de unos 7.000 migrantes cubanos varados en Costa Rica a quienes se les ha facilitado un dispositivo de viaje cómodo y seguro para que puedan llegar a Estados Unidos. Allí, a diferencia del resto de migrantes, sí serán acogidos. Recibirán ayudas sociales, papeles y residencia gracias a la llamada ley de ajuste cubano que les considera automáticamente refugiados políticos. El cinismo de este doble juego migratorio de Washington se hace aún más evidente cuando son los propios organismos de Naciones Unidas quienes catalogan a estas personas como migrantes económicos. Lo decía CNN Roland de Wilde, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. El gobierno de Cuba ha repetido varias veces que estos cubanos salen de manera regular, que pueden seguir saliendo del país y que van a seguir saliendo del país para lograr sus objetivos. Son migrantes económicos. Nada que impida al diario español El País calificar a estas personas como los refugiados de América, título de un reciente editorial en el que politizaba una vez más la emigración cubana. Es una prueba, decía, de que Castro debe dar pasos en la apertura del régimen en política de derechos humanos. Este lenguaje, típico de la prensa de Miami, contrasta con la sensatez de su referente norteamericano, The New York Times, quien reconocía el privilegio migratorio cubano como un absurdo de la política estadounidense y pedía su derogación. Pero no solo eso, el país llegaba a comparar la emigración cubana con la de los refugiados sirios en Europa. Un despropósito que repetían y ampliaban otras publicaciones como Semana, donde leíamos. Una crisis de refugiados, como la de Siria, también se vive en América Latina y su origen está en Cuba. El disparate es aún de mayor categoría si tenemos en cuenta que esto lo dice una revista de Colombia, país que tiene, según el ACNUR, 413.000 personas solicitantes de asilo por persecución política y que es el segundo del mundo en número de desplazados internos, 6 millones. Otro tanto tenemos en la prensa de El Salvador. El diario de hoy recogía las impresiones de ciertos migrantes cubanos que para poder llegar a Estados Unidos debieron vender su casa y que señalaban la diferencia entre la imagen de paraíso turístico de su país y las condiciones de vida de la población, algo que podría haberlo dicho cualquier migrante de Centroamérica. Sin embargo, esto no impedía al diario titular el reportaje Mientras gobiernen los Castro la gente seguirá saliendo de Cuba. Y nos lo dice, recordemos, un diario de El Salvador, país que tras décadas de neoliberalismo y a pesar de las fuertes inversiones norteamericanas tiene a 2 millones y medio de sus habitantes en Estados Unidos, el 39% de su población. Cuba, bloqueada y sin inversiones, tiene en contraste 1.200.000 migrantes en Estados Unidos, el 10,7% del total. En un artículo publicado en varios diarios de Miami y de América Latina, el conocido presentador de Univisión, José Ramón Ábalos, mexicano, defendía increíblemente el privilegio migratorio cubano. Hay mexicanos y centroamericanos que se quejan, decía, de que Estados Unidos trata a los refugiados cubanos de una manera privilegiada, pero yo creo que hay que seguir protegiéndolos hasta que desaparezca la dictadura cubana. Y añadía, sin despeinarse, que los cubanos están huyendo como sea de su país. Esto lo afirma, recordemos, un periodista de México que tiene 34 millones de migrantes en Estados Unidos. Por último, hay una pregunta a la que ningún medio parece quiere responder. ¿Por qué los migrantes cubanos no vuelan directamente a Estados Unidos desde su país, dado que, como se ha comprobado, tienen dinero para hacerlo? Y es que la respuesta destaparía ya por completo el cinismo de la Casa Blanca, porque a la gran mayoría Estados Unidos les denegó la visa de entrada. De 300 solicitudes diarias, su embajada en La Habana concede menos de 50 visas, una de cada seis peticiones. Pero si estas personas recorren 5.500 kilómetros, pagan miles de dólares a los coyotes y arriesgan su vida para entrar ilegalmente a Estados Unidos, entonces sí, les aplican el estatus de refugiado y les conceden la residencia. Algo alucinante, maquiavélico y kafkiano, tanto como la información que recibimos.